Que si te interesa crack, lo que es reclamar diamantes gratis, solamente tienes que compartir este video Darle like, suscribirte y activar tu campanita de notificaciones Y participas por una recarga de 1060 diamantes, un pase elite o un personaje Bueno chicos, nos vamos a ir a un evento donde dice Día Buya Y aquí chicos, tienes que estar jugando partidas para poder conseguir token Y con esos tokens chicos, vas a conseguir estos tokens, que yo sé que tú tienes token, verdad Lo he explicado muchas veces Y para que vean que si me gusta explicarle, aquí chicos, donde dice este juego, Buya Go Le vas a dar ahí, y con los tokens que te estén dando en el juego Lo vas a buggear así como están chicos, lo vas a buggear Chicos, como buggearlo, como buggear esto para tener todos los tokens del mundo crack Como buggearlo para tener todos los tokens del mundo Quédate a ver este video hasta el final Porque también te voy a estar enseñando Un pedacito de mi vida social para que me conozcas Jugando en vivo crack, de verdad está muy fachero Pero chicos, te voy a enseñar a buggear todo esto Miren, que nos vamos a salir y ahí ya no está buggeado Pero lo vamos a enseñar a buggear a todo en este video Lo que tienen que hacer es lo siguiente Van a cerrar la pestaña Van a cerrar la pestaña Van a cerrar la pestaña, así crack Van a desactivar el internet Van a desactivar el internet Y una vez el internet desactivado crack Con el internet desactivado Van a venir a la pestaña, la van a cerrar crack Y aquí van a volver a abrir una pestaña nueva Eso es así como se buggean Y además vas a poder reclamar todos los premios La monster, la mochila Y todos los premios se los puedes canjear crack Porque se van a buggear Se van a buggear crack Mírenlo aquí bro Así es que vean este video hasta el final crack Vamos para allá crack Ahí vieron chico Ahí casi no sale bro No sé si se dieron cuenta ahí crack Que casi no sale bro Casi, casi, casi Tenemos que volverlo a intentar Tenemos que volverlo a intentar crack Uy chico Mírenlo aquí chico Donde ya tenemos todos los tokens buggeados Y ya no necesitamos pasar ningún mundo ni nada crack Ya tenemos todos los tokens comprado Miren que podemos aquí hasta tirar Podemos tirar crack Y de todo crack Y de verdad está buggeadísimo crack Está demasiado fachero este bug Ya una vez esté buggeado todo eso Ya podemos comprar todo lo que queramos crack Todo lo que queramos Todo, todo, todo crack Solamente debemos de esperar hasta que la fecha Por ejemplo acá Vamos a salir uno de acá Una vez quiero decirle Que una vez se desbugue Tienes que volver Tienes que estar en la tienda Acá donde vas a comprar todo Porque si se desbuguea Así como se desbugueó No vas a comprar nada Tienes que aprovecharlo buggeado Yo voy a enseñar a cómo salirse Que se sale así mismo Como te va a salir Pero vas a estar en la tienda Y aquí chico Te vas a poder comprar todo Miren la monster Solamente le faltan Ya le faltan tres días No sé chicos Este evento termina El día 30 de este mes O sea casi en diciembre Termina es Casi en diciembre bro Termina el 30 Así es que todavía Tenemos demasiado tiempo Para Comprarnos todas Estas cosas Que están acá Crack Te lo puede comprar todo Pero recuerdan Para que se pueda buggear Tienen que entrar así de nuevo Y entrar aquí rápido Ahí casi me sale Volvemos de nuevo Lo hacemos Ahí no me salió Porque ya se desbugueó Ahí casi me sale de nuevo Crack Tienen que hacer lo que yo te dije Que tienes que Cerrar la pestaña Tienen que cerrar la pestaña Miren ahí se está desbugueando Uy casi 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 bro Casi 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 Crack Uy hermano Chicos Miren aquí Miren aquí Miren aquí Bueno Ahora sí Crack Tenemos que volver a cerrar la pestaña Fíjense aquí Que ya no se quiere quedar buggeado Tenemos que volver a cerrar la pestaña Uy hermano Lo logramos de nuevo Ya no te salga de acá Crack Ya no te salga de acá Solamente tú esperas ya acá Hasta que Tú quieras comprar lo que sea Y ya una vez te queda en la tienda Y listo Crack Va a estar demasiado Fachero este bug Ya solamente tienes que esperar Hasta que la monster Salga Y una vez la monster Salga Pues la vas a poder comprar Más primero que todo el mundo Crack Porque vas a tener Todos los tokens Infinitos O sea No se te van a acabar Casi Crack No creo que te vayas a gastar 9999999 Así es que Chicos De verdad Si te gustó este video Y te funcionó Pues déjamelo En los comentarios Chicos Recuerda participar Y seguirme En todas mis redes sociales Vamos a enseñar ahora Mi video De mi vida Personal Pero jugando Crack Es jugando Bro En vivo Lo Le tengo una sorpresa Si es que se lo gusten El video Crack Dejen su like Recuerden 2000 like Para este video Así es que Revienten Crack Ahora si viene Lo chill Y Hola chicos Como están Bienvenidos A un nuevo video Para el canal Chicos En el día de hoy Le traigo una partidita En vivo Crack Esto que está pasando Ahora mismo En este momento Crack Es en vivo Para que se lo gocen Crack En directo Chicos Un saludo Para todas las personas Que están apoyando El Lobo Negro Repiren Recuerda Crack Que estaréis Regalando Crack O sorteando Como ustedes le llaman Bro Lo que es Un pase elite Gratis Un personaje O una recarga De 1060 Diamantes Crack Una recarga De 1060 Diamantes Un personaje Gratis El que quieres Crack Ya sea El de CR7 El de Alo El de Wukong El de K Crack El que te guste O un pase Elite Gratis Si quieres Estar participando Solamente Tienes que Compartir Este video Darle like Suscribirte Y activar Tu campanita De notificaciones Chicos Subimos videos Todos los días Y hacemos Directos Todos los días Para que estés Actualizado Como conseguir Emotes Gratis Como conseguir Diamantes Gratis Crack Pues te invito A suscribirte Al canal Y activar Tu campanita De notificaciones Para que te mantengas Al día Crack Todos los días Te la puede pasar Super fachero En los directos Del Lobo Negro Refere Chicos Te invito A que vean Mis directos Siempre estamos En directo Todos los días Por acá mismo Por esta misma vía Por Youtube Crack Para que te la goces Crack Ahora mismo Estamos en directo Ahora mismo Estamos en directo Bro Así es que Un saludo Para todas las personitas Que están ahí Si quiere que te salude Crack Si quiere que te meta A mi clan Que regalan Muchas cajas Crack Uy hermano Oh que buena Hice eso Crack Para que me mataran Ahora van a ver Con la MP40 Crack Esa SCAR De cerca No la recomiendo Bastante Una SCAR Con una MP40 No crack No funciona Bueno chicos Quiero decirle A todo Que te voy a enseñar En este video Como reclamar La monster Como reclamar La monster Y porque No has podido Reclamar La monster Crack En este video Te voy a enseñar Como reclamar La monster Y porque Tu no has podido Reclamar La monster Bien La camioneta Bien Así es que No te desespere Crack Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que onda Con esta partidita Crack Chicos Quiero que este video Llegue por lo menos A 2000 likes Crack Yo se que si se puede Así es que Por favor Revienta con tu like Para traer más premio A los suscriptores Que se van suscribiendo Nuevo A los viejos Que también ya están Así es que Si quiere Que traigamos Más premios Más regalos En los sorteos En los directos Solamente Tienes que darle like Que si este video Llega a 2000 likes Crack Reventamos Ok Perdimos Buenarda Buenarda Perdimos Ok Crack No hermano Lobo negro Pero no diste Te compraste Un scar Crack Ande tenia que haberte Comprado Una mp40 O una escopeta El lobo negro Se compro Una scar Y por eso Perdieron la partida Crack Pero como yo No me llamo Lobo negro Yo me llamo El cazatroles Jaja Bueno chicos Ahi esta Crack Presten mucha Atencion Ahora A lo que vamos a hacer No vamos a dirigir Al evento No vamos a dirigir Al evento Para eso Lo vamos a cambiar El modo Vamos a poner En solo Y nos vamos a dirigir Al evento Chicos Quiero ver Que Quiero que vean Que fachero Se ve este flow Miren ahi Crack Ok Ahi esta Ok chicos Antes de que se Pase Quiero decirle Que voy a estar Regalando Lo que es Recargas De diamantes Chico Voy a estar Regalando Recargas De diamantes Gratis Asi es que Si te interesa Crack Lo que es Reclamar Diamantes Gratis Solamente Tienes que Compartir Este video Darle Like Suscribirte Y activar Tu campanita De notificaciones Y participas Por una Recarga De 1060 Diamantes Un pase Elite O un Personaje Bueno chicos Nos vamos a ir Al evento Donde dice Día Buya Y aqui Chicos Tienes que Estar jugando Partidas Para poder Conseguir Token Y con Esos Token Chico Vas a Conseguir Estos Token Que Yo Se Que Tu Tienes Token Verdad Lo He Explicado Muchas Veces